...del equipo azul y presento a nuestro último invitado, yo soy fanático de él. Una vez canté uno de sus hits, los canté en vivo con él, tuve la suerte. Nunca voy a olvidar ese momento. ¡Papá! ¡Papá Francisco! ¡Polidia! ¡Polidia! ¡Papá! ¡Papá Francisco! ¡Polidia! 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 Él es más conocido como Saxo Man y está esta noche el equipo en rojo con ustedes, Américo Esteves. ¡Aplausos para Saxo Man, maestro de los maestros! Viene volando, Américo. Gracias, Carlitos. Gracias por la invitación. Muy adonado. ¿Cómo estás, mi hijo? ¿Todo bien? Aquí nomás, feliz. Gracias, gracias. Qué bueno, que bueno, pendiente, de nuevo al programa. Américo hizo, no uno, un montón, porque después de que yo lo conocí, a ver, yo lo conozco hace muchos años a Américo, porque él vendía empanadas en La Paz. Yo viví muchos años en La Paz. Y la manera de vender empanadas, lo hizo muy conocido en toda la ciudad. ¿Puedes contarle, hacer un poquito de cómo vende? Claro, claro. Así vende empanadas. Nos hemos conocido con Carlitos así por la zona, ¿no? Exacto. Yo vendía, ¿no? A la compra de cinco empanadas una canción gratis. Venían las parejas enamorados, se los cantaba, ¿no? Románticos. Siempre de Luis Miguel. Muy fanático de Luis Miguel, ¿no? Todos querían un alegre, digamos, ¿no? Compraban, les daban la fichita. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, se hubiera respondido cuando te llamé, se hubieras amado cuando te llamé, serías en mis sueños la mejor mujer. Si no sabes de amar, ahora te puedes marchar. ¡Ah! ¡Ah! Oye, pero... Pero no solo eso, ¿cómo era? ¡Empanadas, empanadas! ¡Ah! Así vende. ¡Qué maestro! Entonces, si vos vas caminando por la calle, yo iba caminando con el maletín por la calle y de repente escuchaba, ¡Empanadas! Es imposible, ¿no? Darte la vuelta y decirle, dame una, por favor. Entonces, él es muy conocido. Yo lo conocí así. Pero luego, hice un video, que fue un hit, este video que acabamos de ver del Papa Francisco, cuando el Papa vino a Bolivia, se convirtió en una cosa muy viral. Llegó a todo Bolivia y ahí fue que lo invitamos a cantarle en el programa. Cantó con toda la banda, que son sus hijos. Pero después vi que tenés un montón de videos. Sigo escribiendo música, sigo lanzando, siendo amigo de corazón. Escribí un tema por día, Américo, más o menos, ¿no? Un tema por día escribís, más o menos. Un tema rápido. Me inspiro del cielo, del universo. Soy tipo, ahora soy el tipo galáctico. Soy del universo. Entonces, me vienen... Ya, 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 ya. Me escribo así, ¿ves? Como decía, para el equipo rojo, apoyando al equipo rojo. Por ejemplo, si yo te digo, podés hacerme una canción ahora mismo de jugados. Escuchen esto. Esto va a improvisar, ahora mismo va a escribir, se inspira del universo. Va a hacer una canción de jugados. ¡Empanadas! Amigo, amigo, de alma y todo corazón. Apoyando el sueño de Génesis. Soy tu amigo de corazón. ¡Avamos, alegría! Amigo, 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 de corazón. Ayúdame a ayudar, pues juntos lo podemos lograr. ¡Cuenta conmigo! ¡Porque soy tu amigo de corazón! ¡Aplausos para Américo Esteve! ¡Se va volando! ¡Miren cómo se va volando, Américo! ¡Se va volando! ¡Ahí va! ¡Se va volando! ¡Se va volando! ¡Qué maestro de los maestros! ¡Estos son nuestros invitados esta noche! ¡No se pierdan el programa! ¡Nos vamos ya mismo a... ¿A dónde? Bueno, vamos a ir a...